¡Sola! Va, 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 caminando sola, por la calle sola, con su andar que mata. Va, 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 provocando infartos, fuego en su mirada, con su piel tostada, dulce. Amor, 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 quiéreme un poquito, amor. Uy, 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 qué suspiros, nena, qué peligro, nena, sola por Florida. Ay, 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 qué elegante y sola, la bomba que mata, sueña el que la mira, que es para él. Amor, 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 quiéreme un poquito, amor. Va, 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 caminando sola, por la calle sola, con su andar que mata. Amor, va, va, provocando infartos, fuego en su mirada, con su piel tostada, dulce mujer. Amor, 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 quiéreme un poquito, amor. Uy, 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 qué suspiros, nena, qué peligro, nena, sola por Florida, dulce mujer. Amor, va, 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 caminando sola, por la calle sola, con su andar que mata. Amor, va, va, provocando infartos, fuego en su mirada, con su piel tostada. Amor, va, 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 caminando sola, con su andar que mata. Amor, va, 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 caminando infartos, fuego en su mirada, con su piel tostada. Amor, va, va, caminando sola, por la calle sola, con su andar que mata. Amor, va, va, provocando infartos, fuego en su mirada, con su piel tostada. Amor, va, a Jennifer Lord, va, va, calinando sola, con su piel tostada.